El hecho de uno lo hice por ese vacío Tranquilo Te parás en el Cuando te parás vas a correr Adelante, vamos Estoy corriendo Corre, corre, corre Ay, Dios mío La otra Perfecto, muy bien Ay, Dios mío Es súper chévere Mami Ay, Dios mío Qué bonito ese evento Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío